Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima cartera de la marca Tommy Hilfiger en tono azul con rojo. Esta hermosísima cartera viene confeccionada con PVC y con tela en el centro conteniendo la bandera insignia de Tommy y con un hermosísimo detalle en relieve de la marca en color plateado. Esta cartera es tipo sobre, viene con un monedero en la parte de atrás para que guardes tus monedas, tu dinero, tu cambio y en la parte de adentro amigas y amigos vamos a encontrar un ajuste de acuerdo al tamaño y volumen de tu cartera. También vamos a encontrar suficiente espacio para tarjetas, identificaciones, window ID, espacio lateral para billetes o almacenamiento, más espacio lateral para billetes o almacenamiento. Un espacio removible, este extra se puede quitar o poner de acuerdo a tus necesidades y de igual forma puedes guardar billetes, chequeras o más almacenamiento. Nuevamente identificaciones o tarjetas y finalmente más almacenamiento y en la parte principal encontramos este compartimento para que puedas almacenar tal vez fotos o lo que tú gustes y más almacenamiento. Esta es una cartera con muy buen espacio, es un tamaño grande y es muy flexible porque realmente puedes adecuarlo a tus necesidades ya sea quitando o poniendo este extra de almacenamiento. Y ya se encuentra disponible en www.illacoll.com.mx y en MercadoLibre. Recuerden que este, este y todos nuestros productos son 100% originales, garantizado o su dinero de regreso. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.